¡Hola, guapos y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien y bienvenidos a este nuevo video. ¡Guapos! Ya sé, ya sé, para los que no me siguen en Instagram, ¿por qué no me siguen? ¿Por qué son así? Bueno, es un nuevo look que espero que les guste mucho porque a mí personalmente me encanta, me gusta y voy a estar así durante mucho rato. Así que, pues sorpresa, me cambió otra vez el color de cabello. No lo sé, Rick, parece falso. Y bueno, pues también como ya se habrán dado cuenta por el título, sí señores, este es otro video de comida, de comiendo durante un día. Sí señores, esta película realmente desde que la vi, yo dije, la tengo, desde que salió pues, así como el tráiler, dije, la tengo que ver. Y sí, mis amores, la vi, pues en Instagram. Hay unas páginas donde suben las películas y la puedo ver por Instagram. Porque no tengo Netflix. Así que sí, es un día comiendo como... Ay, ¿cómo es que se llama ella? Se me olvidó. Ay, perdón, no sé si se pronuncia bien. Pero bueno, este es un día comiendo como Elona Holmens, o sea, la película como tal, porque ella durante la película casi no come. Así que, pues me tocó ver detalladamente si veía comida o si estaba comiendo alguien. No como tal como ella, pues como lo dije, ella solo como dos veces come en la película o como... Sí, dos veces de hecho creo que come. Y yo durante el día no me puedo mantener solo con dos comidas, así que voy a sacarte varias cosas. Y bueno, para mi desayuno va a ser un delicioso té. Oiga, siempre hay té en mis videos. Un delicioso té, unos deliciosos hongos y una deliciosa manzana. Es cuando está de cumpleaños y ella amanece, bueno, se despierta y se da cuenta que la mamá no está. Y le dejó unos regalos, creo. Y era la hora del té, algo así. Bueno, estaba con la empleada ahí. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar té. Bueno, los hongos es cuando ella se escapa y se encuentra con este chico guapo. Y él sabe cocina, entonces no tenían comida. Y él dijo, ay, aquí hay unos hongos y unas, bueno, pasto o hierbas que se llaman trébol, pero eso yo no lo consigo. Y los hongos como que los asó. Y son hongos completos, así que ahorita les muestro. No sé cómo los voy a hacer, no sé cómo voy a comer esos. Yo soy fan de los honguitos, bueno, de los champiñones. Bueno, eso. Y las manzanas es cuando la mamá, no sé, en una parte de ella aparece con manzanas. No me acuerdo si son verdes o rojas, así que mi madre me trajo una verde y una roja. Pero bueno, vamos a desayunar porque ya está tarde y tengo hambre. Bueno, bebés, les cuento que aquí están los honguitos. Vean los champiñones, están súper lindos. Pero bueno, tengo que limpiarlos. Me aconsejaron que no los lavara, sino que los limpiara con un trapo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer eso, entonces. Y aquí están las manzanas. Así que bueno, voy a buscar por internet cómo preparo estos honguitos porque yo sé prepararlos de una manera. Pero es que ellos como que, no sé, los pusieron en un fogón. No, mentiras, ellos hicieron una fogata de leña y los pusieron ahí. Pero yo no sé cómo hacerlos. Voy a mirar. Aquí, bebés, está el té. Así que voy a poner primero a calentar el té. Aquí van a dejar escuelas, pero no son meos. Voy a buscar cómo preparar esos hongos sola. Por mí, yo los prepararía con huevo porque me encanta el huevo con champiñón y queso. No saben la delicia que es. Bueno, pues guapos, les cuento que acá ya tengo los ingredientes. Está el perejil. Tengo pimienta. No tiene, pero la quiero agregar. Pimienta, comino. Pues yo lo tengo así, si ustedes lo tienen de otra manera, mejor. Y aquí está el ajo y los honguitos. Así que vamos a ver qué es lo que toca hacer. Qué es lo que procede. Comenzaremos cepillando hoy los champiñones, colocándolos en un bol en agua fría y en el zumo de limón. Vamos a ponerlos con agua fría. Vamos a poner un poquito con un poquito de zumo de limón. Aquí tengo el limón, así que vamos a exprimirle. Bueno, mientras están mis honguitos, que ahí decía que tocaba a los 10 minutos, pero no sé si te me queme porque yo no lo estoy haciendo en una hollita de barro. Tengo que estar venientes de ellos. Pero, a mi parecer, ya casi están. Entonces, mientras tanto, voy a pelar esta deliciosa amazana. Me voy a comer la roja porque no me gusta la amazana verde, se me hace demasiado ácida y yo no soy buena. La voy a picar. La voy a dejar con cáscara porque me gusta comerla con cáscara. Bueno, pues llegó la hora feliz y la hora feliz es comer y es probar qué taquear los champiñones. Me da un poquito de cosa porque no sé si quedaron ricos o no. Así que vamos a probarlos y yo les doy mi punto a vista. Les digo, sí, que tal a ustedes si les parezcan ricos y a mí no. ¿Ven? Bueno, tengo cosa. Tengo cosa de probarlos. Bueno, vamos a ver. No sé por qué me da cosas. Es que yo siempre las he comido con pollo o con huevo y con queso. Incluso no me gusta la pizza de champiñones. No sé por qué. Siento que no tienen tanto sabor de champiñón ahí. Pero en el resto sí me gustan. Y esta es más gordo. No sé por qué. A ver. Ay, porque me da una cosa. Qué tonta. Bueno, ahora el agua se va a descargar así. ¡Uy! ¡Uy! Tocó. Sí o sí. Tienen un buen sabor. Me gustan. El ajo. Como quedó tostado. Me da un buen sabor. Y el perejil. Súper delicioso. ¿Seguro? Te lo recomiendo. Mucho, pero mucho después. Hello, guapos. Volví por aquí. Les cuento que ya es la una. Una de la tarde. Es decir, ya es hora del almuerzo. Y bueno, así que les voy a decir qué es lo que voy a almorzar. Como les dije, Dios mío, señor, a mí me tocaba estar así con cuatro ojos mirando en qué momento salía comida. Voy a hacer una sopa verde. Y esa sopa verde sale cuando ella está, bueno, la agarra el hermano hasta que la agarra, la atrapa el hermano mayor. Y se la lleva para esa escuela que ella no quiere estar, para que la pulan, para que la vuelvan una mujer de disparada. Bueno, la cosa es que ella está allá y están así como en una mesa comiendo. Y ella está comiendo algo verde y para mí es una sopa verde. Así que pues voy a hacer la sopa verde. Y la otra comida que va a hacer son macarrones. Bueno, ¿por qué? Cuando ella llega a Londres, llega a una tienda, bueno, sí, va a una tienda donde le dan como, bueno, ella consigue una pista y va a una tienda donde una señora. Y en esa tienda es como que venden tortas, muffins, bueno, más cosas. Y en una parte ella dice como de más macarrones para la mesa. No sé qué tipo de macarrones será, así que yo voy a hacer macarrones de pasta. Espero que sean de esos. Y bueno, de ahí saqué eso. Bueno, ahora sí vamos a cocinar porque ya está haciendo hambre. Bueno, yo estoy aquí en la cocina y mi mami me hizo el favor de poner en esta olla apio con un huesito, ¿sí? Bueno, con un huesito, zanahoria, cebolla y ¿para qué es el huesito? Para que le dé sabor a la sopa. Voy a agregar arvejas porque se hace demorar un poquito en cocinar. Y luego agrego espinacas, así que por aquí están las arvejas. Bueno, pues ya como estoy cocinando lo de la sopa, por aparte voy a empezar a hacer los macarrones. Les cuento que hace mucho no cocino macarrones hace años y a mí me encanta porque yo soy fan de la pasta. Pero bueno, me tocó buscar por internet. Ustedes saben, siempre acudo a internet para como recordarme. Y bueno, hay varios tipos de macarrones. Algunos se hacen en el horno, pero yo lo voy a hacer en estufa y lo voy a hacer con estos ingredientes que son muy, bueno, fáciles de conseguir. Se pueden hacer con más, pero bueno, yo lo voy a hacer con esto. Y aquí está. Queso, que puede ser queso doble crema o cheddar, o el que ustedes quieran, amarillo o blanco, como sea. Harina de trigo, que es importante. Leche, mantequilla, pimienta y obviamente los macarrones que no pueden faltar. Si ustedes quieren, les pueden agregar crema de leche, pero no tengo, así que lo voy a hacer con esto, con lo que conseguí. Así que vamos a poner los macarrones en una olla, lo vamos a cocinar para que sepan rico. Bueno, pues les cuento que se le llenó la memoria a mi cámara, como siempre. Así que me tocó grabar con el celular. Bueno, les cuento que ya puse la pasta, o sea, los macarrones los puse en agüita fría, para que no se peguen, me gusta cuando se pegan. Así que voy a hacer la crema, por aquí está la sopita, la sopa que estoy esperando que no debería taparla. Así que vamos a hacerlo en los macarrones. Lo voy a hacer en esta paila, necesitamos dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina y una taza de leche, pimienta al gusto, sal al gusto y listo. Esta es mi comida, bueno, mi almuerzo. Bueno, vamos a probar la sopa, ustedes saben que siempre les pruebo la comida, sino que es que esta sopa así se ve demasiado verde. Esta no se ve como apetitada. No, no se ve como rica, así que vamos a probarla. Pero sí está rica. Ahora esto que es lo que más quiero, macarrones. Claro, buenísimos. ¡Los amo! Pues les cuento que estoy como en hola, en hola, en hola, en hola. Bueno, como ella ese día que estaba en la casa, bueno, en la casa, no, en la escuela esa, tomando la sopa y tomaba con una gana así. Sinceramente, tiene un sabor rico, pero amargo, no sé. Y no me gustó mucho la sopa, estoy como ella así como de que, ay, mirando para toda la que hago con ella. Y no es que yo no sé pasar sopas, porque la de la vez pasada que hice sí quedó rica, yo no sé qué pasó con esta. Es que siento que algo le hizo falta. Bueno, pues ya terminé de comer. Les cuento que no me pude tomar la sopa, no pude, no pude con ella. Y de hecho, los macarrones ya casi, o sea, casi que no puedo terminarlos. ¿Por qué? Porque es que, como les dije, yo cuando probo algo de un solo sabor, no puedo con eso. Siempre en mi plato tiene que haber varios sabores, no solo uno. Bueno, la cosa fue que quedé demasiado llena. Y yo no sé si los que cocinan o las que cocinan les pasa que cuando ustedes lo hacen, se les va el apetito. Ahora voy a arreglar cocina. Y ya, nos vemos más tarde, aunque más tarde no sé qué comer. Igual estoy demasiado, demasiado llena. Si algo nos vemos más tarde. Una eternidad más tarde. Hola, guapos. Yo de nuevo por aquí les cuento que ya se hizo de noche. ¿En qué momento? No sé. Pero ya son las 7 y 12 minutos. Les confieso que tengo ahorita, pero poquita hambre. Sino que les cuento que no tengo más comidas. Me quedó una manzana, así que yo creería que me comería esa manzana verde. O otra tacita de té, porque llegó la hora del té. Claro, en macarrones, creo. La sopa verde, así. Así que no sé qué comer, porque no, no, no. Aquí no tengo torta y no tengo horno para hacer torta. Así que yo creo que lo más probable es una tacita de té y ya, y la manzana. Y ya, guapos. ¿Cuál es su parte favorita de la película? Me gustaría saber. Por ejemplo, mi parte favorita de la película es toda mentiras. Me encanta cuando ella huye de la casa y se encuentra con este chico guapo. Y se empiezan a aventurar. Me encanta esa parte cuando van en el tren y saltan y el chico luego le prepara una comida con hongos. ¿Cuál es su parte favorita? Me gustaría saber en los comentarios. Y bueno, guapos, yo creo que eso fue todo por este video. Porque, pues para que ustedes me vean comiendo lo mismo que comí al desayuno y al almuerzo, pues no paga, ¿cierto? Así que me gustaría saber qué otro video les gustaría ver. Déjenmelo saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. No olviden irme a seguir en mis redes sociales que las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. No olviden que Dios los ama y yo también. Y que nos vemos en un próximo video. ¡Chao, bebé! ¡Los amo!